Si siempre quisiste hacer tu película o tu serie, en esta serie de videos te vamos a dar un par de pautas de cómo arrancar tu historia audiovisual. Algo básico, simple, para ir al hueso, arranca con lo que se llama el storyline. Y si agarramos un libro... Tego sencillo, es una historia escrita entre 5 y 7 renglones. El universo, el personaje, qué le pasa, qué hace y cómo termina. Sí, sí, en 5 o 7 renglones, todo eso, sí. El universo es el lugar y el tiempo donde se sitúa la historia. Si tu personaje, tu personaje, termina el secundario, papá, vive en tiempo presente y va a trabajar todos los días en una oficina, tenés que decir, Carlos, es un oficinista de 23 años. Y ahí ya tenés el universo. ¿Qué me importa? Puede ser él o la, solamente tenés que asignarle un nombre a tu personaje. Querés que se llame Carlos, querés que se llame Manuel, podés llamar Anastasia si querés. Ahí la libertad está en vos. ¡Viva la libertad, carajo! El importante es que tengas universo y protagonista ya seleccionado. Y acá ya viene la parte más difícil, el conflicto. Le tiene que suceder algo. Carlos va caminando a la oficina y de repente le afanan su valija en donde contiene el informe mensual que le va a presentar a su jefe. Ese es el conflicto inicial donde Carlos estaba tranquilo y le empieza a suceder algo. ¿Qué hace nuestro protagonista? Entonces, a partir de ahí, Carlos empezará a buscar su informe o su maletín. Descubriendo una conspiración donde la información que contiene lo llevará a secretos oscuros. Luego de resolver ese conflicto, es decir, ¿qué hace? Llegará el final de la serie o de la película o de tu corto. Ahí tenés que poner cómo resuelve ese conflicto y qué es lo que hace Carlos después. Seguimos en el próximo video para ir de a poco construyendo nuestra historia audiovisual. Cuidate tranquilo, lleva tiempo pero lo vas a poder hacer.